Mi vida cambió desde los 10 años, ya que cuando tenía 10 añitos súper contenta, salía de clases, un día normal, súper hermoso, todo me salió súper bien en el colegio, mis amigas se despidieron, cada una iba rumbo a su casa, yo por vivir más lejos me tocaba irme solita, ya que mis papás no podían ir por mí al colegio, a duras viegas podía ir yo a estudiar, pero aún así yo me levantaba súper motivada, porque mi sueño era ser una detective, así que estaba súper juiciosa, estudiando, saliendo adelante, pero como la vida no te puede ver feliz, eso es lo que digo yo, ya que saliendo de clases como un día normal, lo único diferente de este día es que estaba lloviendo demasiado, yo no traía sombrilla ni abrigo, ya que por ser tan humilde no teníamos con qué comprar una sombrilla, ni mucho menos tener una chompa o un bucito para taparme, así que decidí irme bajo ese aguacero hacia mi casa. Unas cuadras antes de llegar a mi casa, siempre me daba miedo pasar por un puente, ya que en ese puente se la pasaban chicos que no eran como de buen pensamiento, siempre que pasaba por ahí, ellos me miraban, me vacilaban, me decían piropos y yo me asustaba, ese día no fue la excepción, iba súper mojada y uno de ellos se arrima y me coge del brazo y me dice, estás súper mojada, te llevo a mi casa para que te seques y te presto ropa, yo me asusté, el corazón se me aceleró, le dije que no, que me soltara porque si no empezaba a gritar, él no me soltó, al contrario llamó a sus amigos para que me pudieran sostener entre cuatro. Ese día supe que mi vida iba a cambiar, mi maleta quedó en el suelo, mis libros también, ellos me llevaron para la parte trasera de un árbol donde abusaron de mí los cuatro. Yo como pude, después de que ellos me soltaron, se complacieron, me dirigí a mi casa, entre lágrimas, organizándome mi ropa, me golpearon, llegué a mi hogar, pero mis papás me dijeron, eso se lo buscó usted por no haber esperado que escampara. A veces los papás son tan crueles que no entienden por lo que pasamos. Yo ese día decidí no volver a tocar el tema, nunca más, hasta el día que me casé, que conocí el amor de mi vida. Una persona hermosa con la cual contraje matrimonio, pero eso sí, yo le conté por lo que había pasado, él lloró conmigo esa noche, lloramos, me casé, al día de hoy tengo una niña que va a cumplir 10 años, vivo, atormentada, no la dejo salir sola, yo voy por ella, la recojo, o cuando no voy yo, mi esposo. Y le tengo dicho que jamás, de los jamases, se venga sola del colegio. Así sea con una compañera, porque no sabemos qué piensan esas compañeras, no sabemos si el cuidado de esa familia sea igual que el de nosotros. Así que, niñas, no sean tan tranquilas a la vida, y mucho menos con sus hijos. Yo tengo un trauma de hace 37 años, el cual no he podido sacar de mi cabeza. Entonces, solo le pido a Dios que me dé la fortuna de que mi hija cumpla sus sueños, ya que mis sueños no se hicieron realidad. No quise volver a estudiar, no quise volver a ese colegio, y a nadie le importó, ni siquiera las maestras de esa época se preocuparon por qué le pasó, por qué no volvió. Así que, les aconsejo mucho y de corazón, disfruten sus hijos, hijas, porque ya todos corren peligro por igual. Nunca los dejen solos, y lo más importante, créanle, créanle siempre a sus hijos. No se dejen cegar por ese amor nuevo, ese amor que tengan viejo. Lo primero y lo más hermoso son nuestros hijos y hijas. Cuando conocí el amor de mi vida a los 15 años. Era un adolescente que soñaba demasiadas cosas, una de ellas formar su hogar. Tener una familia donde no faltara el amor y el respeto. Eso soñaba yo, ya que de mi familia solo recibí cosas hermosas. El amor de mi papá y mi mamá me dieron a entender que el amor sí existía, que sí era posible. Así que yo me soñaba con tener un esposo como lo es mi papá, trabajador, responsable, que sacara adelante su familia. Soy la mayor de cuatro hombres, los cuales se podrán imaginar cómo me cuidan. Así que el día que decidí contarles que me enamoré, ya se podrán imaginar, en mi casa se pusieron súper nerviosas, ya que era mi primer amor y tenían mucho miedo de que me escapara. Ya que mi mamá se escapó con mi papá cuando tenían 14 años los dos. Súper jóvenes, como pueden ver, nada que ver con la adolescencia de hoy en día. Y como era de esperarse, mis papás y mis hermanos me dijeron que tenía que presentarlo a la familia. Así lo hice, él estaba muy nervioso, ya que él era mayor a mí cinco años y eso nos tenía muy preocupados de que mis papás no nos dejaran estar juntos. Ese día estuvimos organizando la casa, le ayudé a mi mamá a preparar el almuerzo. Mi mamá se hizo un almuerzo delicioso, me preguntó si era alérgico a algo. Mi mamá siempre me apoyó. Mi mamá me decía, debes de ser feliz, haz realidad tus sueños, nunca los dejes por nada. Y eso me enfocaba yo. Lo que más me gustaba de mi amor era que él me apoyaba con mis sueños. En esos momentos, todo estaba a pedir de boca. Se llegó la noche y el invitado especial llegó. Trajo unas flores para mi mamá, trajo una botella de vino para mi papá y para mis hermanos, les trajo chocolates. Él quería quedar bien parado. Así que se dispuso a ingresar a la casa. Ingresó, él reparaba mucho cuando ingresó a la casa y yo me quedé, pero ¿por qué repara tanto si él sabe que somos humildes? Y él también era humilde, entonces no entendía por qué miraba tanto. Esa noche, todo súper bien, nos sentamos a cenar en la mesa. Mi papá, como todo papá normal, empezó a interrogar, a hacer preguntas, a qué se dedicaba, con quién vivía. Todo iba muy bien hasta que a mi mamá le da por preguntarle su edad y se dan cuenta que él es mayor cinco años. Mi mamá ahí mismo se paró de la mesa, me llamó para la cocina y me dijo que le parecía el colmo, que yo hubiera elegido un hombre que es mayor. Mi respuesta fue que yo no quería a un joven, no quería a un adolescente de mi edad que no supiera qué quería y que me lastimara, que nada más quisiera jugar conmigo. Mi mamá por un lado lo entendió y me dijo que todo iba a depender de mi papá. Así que nos devolvimos para el comedor. Cuando regresamos, ellos estaban con carcajadas. Yo súper contenta porque había encajado muy bien en mi familia. Esa noche él se fue, se fue contento, yo también. Algo que sí me dejó mi papá súper claro es que no quería que yo saliera de la casa escapándome. Que él quería que tuviéramos la confianza de llevar una relación bonita. Pues les cuento chicas, esa relación duró cinco años. Cinco años donde fuimos novios, donde él me estuvo llevando a mi casa, salíamos a comer sin faltarme al respeto. Algo que hoy en día no se encuentra a la vuelta de la esquina. Esos hombres que te amen por lo que eres y no por lo que tú les puedas ofrecer. Ya ustedes saben a qué me refiero. Ese tesorito que debemos de cuidar. No se lo entreguen a la primera persona que le pinte pajaritos. Conózcanlo. Tómense en el tiempo de conocerlo como lo hice yo. Ya llevamos 22 años. Tenemos tres hijos hermosos que adoramos. Mis papás están en el cielo. Y yo les agradezco todo lo que hicieron por mí. Así que ustedes si tienen la oportunidad, sean felices. Amén. Eso es lo más hermoso que nos puede dejar la vida. Las quiero mucho chicas. Y gracias por enviarme sus historias de vida a mi correo. Bye. Bye.